Almeida ha estado complementando su mayoría con este grupo mixto de la izquierda que él mismo contribuyó a crear. Sí, y fíjese lo triste, que cada vez que decimos esto, él repite hasta la saciedad, porque claro, ellos tienen una capacidad de medios, tienen comprados a muchísimos medios de comunicación, comprados literalmente, es decir, les pagan una cantidad de dinero con el dinero del ayuntamiento para lo que se llama publicidad institucional, pero que a la hora de la verdad terminan haciéndole la comunicación al ayuntamiento. Él nos responde siempre, pero si los de Vox habéis votado más veces con la izquierda que yo, y nosotros siempre decimos que con la izquierda jamás votamos nada, nada que tenga que ver con cuestiones ideológicas. Ahora bien, nosotros votamos con los madrileños. Si resulta que un grupo de los que estaba en la oposición, aunque fuera de izquierda, traía un buen proyecto de unas pistas deportivas para un distrito de Madrid, o traía la reparación de unas calles, o la construcción de una unidad integral, o una comisaría, para entendernos, de policía municipal, nosotros claro que votábamos a favor, porque no estamos mirando las siglas, estamos mirando la iniciativa. Al igual que votamos en muchísimas ocasiones con el equipo de gobierno, independientemente de que nos había engañado y nos había traicionado. Pero él nos echa en cara esto. Pero lo dice un alcalde que se ha servido, que ha utilizado, que ha dado más de un millón de euros al año, que es lo que nos costaba este grupo mixto, perdón, para el año no, para los cuatro años, un millón de euros, les ha dado oficina, les ha dado personal, les ha dado vocales veticinos en los distritos, pero lo más importante, les dio capacidad de votación en las comisiones, es decir, legitimidad. Ellos tendrían que haber pasado, como dice el reglamento orgánico del Pleno, y como nos han corroborado dos sentencias, la de un juzgado de lo contencioso y la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, deberían haber pasado a ser concejales no adscritos. Pero yo quería decirle, Luis, que yo no quiero que se vea en nosotros un partido que está permanentemente en la queja, en la crítica de todo lo que otros no han hecho, sino que se entienda nuestra afirmación en positivo. Nosotros decimos que vamos a defender para que a partir del día 28 se pueda derogar esta ordenanza de multas, de restricciones, y se pueda aprobar una ordenanza que no solo respetando perfectamente la magnífica calidad de aire que tenemos en Madrid, sino apostando decididamente para seguir mejorándola, digo seguir, no digo que ahora no mejore, digo que se puede seguir mejorando, con más renovación del parque móvil, con más renovación de calderas, con una cosa importantísima, con llevar a cabo la construcción de los aparcamientos disuasorios en las entradas de Madrid y los aparcamientos de residentes, que paralizó automáticamente el alcalde el mismo día que firmaba el acuerdo con estos cuatro extendidos, yo les llamo del grupo ilegal, que así es como lo ha declarado de transfugas, como lo ha declarado en sentencia firme el Tribunal Superior de Justicia, grupo de transfugas, en el mismo momento que firmaba con ellos, derogaba el plan de aparcamientos disuasorios, más de 13, que tenía acordado con nosotros y que suponen que miles de vehículos que van a llegar a Madrid no entren. Por ejemplo, nosotros estamos defendiendo, y si tenemos la fuerza de gobierno suficiente para entrar al Ayuntamiento de Madrid, lo vamos a hacer. Esos aparcamientos disuasorios sí se van a construir. Ahora dice el alcalde que los va a construir. Y yo digo, ¿y por qué has perdido tres años? Tres años en que ya estarían construidos. Se van a construir los aparcamientos. Tú vas a poder entrar con tu coche a Madrid y dejar el vehículo de manera gratis en ese aparcamiento. Vas a utilizar el transporte público, porque va a estar unido a los diferentes intercambiadores de metro, de cercanías, de autobuses, de lo que quieras, transporte público. Y arriba vamos a utilizar la superficie para aprovecharla. ¿En qué? En instalaciones deportivas, en instalaciones culturales. Tú puedes llegar con tu coche, dejarlo gratis, te lo vigila el Ayuntamiento, te vas a trabajar o vas a hacer gestiones en Madrid, vuelves, puedes dedicar una hora o dos horas a hacer deporte en piscinas, arriba o en pista de tenis, recuperas tu coche y te marchas. Con eso hemos hecho una estimación que puede haber en torno a 25.000, 30.000 vehículos que no entren en Madrid todos los días y además de manera rotatoria. Hay muchas medidas para seguir mejorando el medio ambiente de Madrid. La única que afirmamos rotundamente, no mejora en nada el aire en Madrid, es brear a multas a todo autónomo, a todo transportista y a todo ciudadano de bien que quiere utilizar su coche y que no tiene el dineral que tienen otros para comprarse un coche eléctrico.